Desde hace dos meses en Tuxtla Gutiérrez, el reciclar no solo ha favorecido al cuidado del medio ambiente y a mejorar la imagen de la capital chiapaneca, sino también a la economía familiar. A través de los tianguis comunitarios instalados de forma semanal mediante el programa Limpiemos Tuxtla, las familias pueden adquirir productos de la canasta básica, artículos escolares y uniformes deportivos. Se han beneficiado a cerca de 74 colonias en lo que van de estos dos meses de arrancado el programa y hemos beneficiado a 8 mil familias con despensa, con artículos escolares, deportivos, a cambio de los materiales reutilizables que llevan día con día a los parques en donde montamos estos tianguis en las diferentes colonias en las que nos hemos presentado. Papel, cartón, peti y aluminio son los materiales que se reciben en los centros de canje que se ubican en los tianguis comunitarios. Estos materiales juntos forman el 40% de la basura que genera una familia en casa. Entonces lo que buscamos es recibir estos materiales, hemos recibido hasta el momento más de 70 toneladas de materiales. Cada fin de semana esta actividad se desarrolla en una de las colonias tuxtlecas, en donde además se instalan módulos de otras dependencias, como afiliación al Seguro Popular, asesoría jurídica, atención médica y psicológica, quienes ofrecen estos servicios de forma gratuita a quien lo requiera. Cecilia Mandujano, Ties Noticias.